Saludos mis queridos amigos de Aji, hoy nos trasladamos fuera del estudio a Ovarrio Nos hemos venido para la cocina del chef Pedro Masoliver Vamos a ver que sorpresas nos trae en el día de hoy, vamos Ay, 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 mi chef, como estas? Oh, bello el lugar, entonces vamos a cocinar, vamos a cocinar Eso Bueno, aquí nos encontramos con el capitán de este barco, el chef Pedro Masoliver Toda una institución en la gastronomía panameña, muy complacido de estar aquí con él Porque además de considerarme ya un colega, fue profesor mío de gastronomía hace mucho, mucho Ni siquiera lo vamos a decir, así que estoy muy contento Pedro por haberme permitido entrar a tu casa Conocer tu cocina y para que todos los televidentes de la cocina de Aji conozcan más Aunque seguramente ya saben de ti, pero un poquito más de cómo estás llevando la gastronomía en estos momentos ¿Cómo la estoy llevando? Con mucho esfuerzo No, con mucho sangre, sudor y lágrimas O sea, esto es un momento, yo siempre le digo a mis clientes y todos se ríen, ¿no? Yo nunca había vendido tan barato Por ejemplo, ¿no? O sea, nunca... Cuando inauguré en el año 91 Más o menos noviembre del 91 Yo empecé con la corvina a 12 dólares Un pedazo de filete De ahí, por los años de los siglos y tal, lo llegué a tener en 26, 23, 21 Hoy, tengo que mal anunciar, mal anunciar que la subí un dólar Oh Estoy en 18 Oh my God, difícil decisión Pero lo que está detrás de ese plato son esos mismos años de experiencia Todo ese... Solamente en Panamá 30 Mira, ese conocimiento de cómo con los ingredientes locales Transformar materia prima en platos que le van a dejar una huella en su paladar Así que, ese tipo de cosas pues nos ha traído toda esta circunstancia globalmente Ir ajustando procedimientos, reduciendo en algunas cosas Pero lo más importante Y estoy seguro que pasa tanto aquí en la Casa de Pedro Como en muchos restauradores en Panamá La calidad no es negociable O no es así, mi querido El producto no es negociable El producto no es negociable, exactamente O sea, si el producto no es de calidad No hay cocina de calidad No hay cocina de calidad Y ahí ya cae todo Clac, 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 clac El efecto dominó Dominó Pero, ¿cómo defines la cocina de Masoliver? ¿Cómo definirías para todos los que están en la casa Esa experiencia una vez vengan aquí? Producto 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 Poca cosa Simple No soy un tipo súper sofisticado Sabores contundentes Siempre presente el aceite de oliva Siempre presente el ajo Ajo, aceite de oliva No falta en ninguna, casi ninguna de mis recetas La cebolla la estoy abandonando Porque la cebolla fermenta Sí Entonces, cada vez La digestión También le tengo un poquito más de manía Ok, ok Pero al final La nomenclatura del ajo con aceite de oliva Que nos ha acompañado desde siempre, creo A nosotros Aquí en Panamá No creo que nos moleste mucho ¿Quién no le pone ajo aquí a la comida? Bueno A menos que tenga una intolerancia No, no, no Pero digo, siempre sale el alérgico O sea, yo me acuerdo que antiguamente no había alérgicos Ahora hay alérgicos A almost everything Cuando no es al ajo es a la cebolla Cuando no A la piña Al café No, al maní Al maní Las nueces Wow Sí, eso hace más complejo Pero mira Panamá tiene algo que la gente se olvida mucho Que son dos océanos Buen punto Como tiene dos océanos El 90% de la cocina Debería ser marítima Pero el panameño es contrario A esa facilidad que tenemos Exacto Y nos vamos más por el pollo y la carne Y la carne Sobre todo el pollo Sobre todo el pollo Entonces yo Por principio básico Trato de no vender pollo Claro Trato de no cocinar pollo Ok Porque ya está en la dieta común del panameño Entonces yo siempre digo al cliente Si vienes a comer pollo aquí Estás fastidiado Sí Aquí vamos a trabajar en el mar En el mar Y ciertas carnes Y ciertos guisos Y paellitas Ajá Y cosas que a ti no te sea fácil hacer en tu casa Importante ese punto Vengan siempre con esa mentalidad De que aquí se van a encontrar algo Que en casa Se les puede hacer un poco más complejo Por la rutina diaria Y el rojo de trabajo La nevera La nevera Esto y lo otro Pues acá en la casa de Pedro Más Oliver Usted va a encontrar esa calidad Que él siempre imprime en sus platos Tú en tu casa Tú no puedes comprar un mero de 60 libras No Primero que no te sabe Y segundo ¿Qué vas a hacer? Sois cuatro Sois seis Ey 60 libras te va a dar pescado Para un mes y medio No Y limpiarlo Entonces el corte La diferencia del mero delgadito Al mero grueso El mero grueso del centro Es mucho el sabor que necesitas Para entender a qué sabe un mero Entonces esta es la oportunidad de ir a un restaurante O sea en el restaurante no te voy a dar Un mero de dos libras No Te voy a dar un mero grande Porque es lo que me rinde a mí Lo que yo corto Aunque yo soy salvaje en el corte O sea las porciones mías son Suelen ser Suelen ser salvajes Versus Sí, sí El estándar El estándar de la realidad De la realidad Bueno ya saben Pásense por aquí Dese su vuelta El chef Pedro Siempre está por acá Es una charla amena Mucha historia Este señor tiene Suficientes anécdotas Para hacer dos libros O tres O tres Y nunca le va a faltar Una buena sonrisa Un buen comentario Y la sugerencia De con qué vino Usted puede tomar Comer ese pescado Así que ya saben Ahora mismo Quiero acotar Que solamente vendo vinos españoles Ok Porque es un poco Hacer un maridaje más Acorde Con la línea Con la línea Del menú Del producto que tengo No, excelente Excelente Además por favor Vino español Bueno bonito barato No has dicho nada Que salga de lo Sigue siendo excelente Así que ya saben Vamos entonces A ir a la cocina A ver qué sorpresitas Nos tiene el chef Pedro Masoliver Aquí en su casa Bueno nos encontramos En la cocina Del chef Masoliver Y aquí nos va a enseñar A preparar Un delicioso Bacalao ¿Verdad? Aquí tengo un lomo De salado ¿Verdad? De salado De salado ya Mira qué calidad De salado Mira el grosor Mira la textura De la carne Espectacular De eso estamos hablando De bacalao No es el bacalao seco Que compramos Que es más espina Que bacalao Pero esto es carne De verdad De verdad Solomillo Harina Ajo Rebanadas Pimentón rojo Uff Salsa de tomate Con el toque especial Por supuesto De la casa Y vino blanco Entonces lo único Que vamos a hacer Es sencillo Vamos a Pasarla por un poquito De la harina Un poquito de harina Pero es para que no Se nos desbarate No le quita la piel Che ¿Verdad? No nunca No? Porque eso le da También como Unidad Sabor No y acuérdate Que el colágeno Ah bueno El famoso colágeno Que necesitamos Todo después De ciertos años Entonces lo que vamos A poner es la sartén A calentar un poquito Y aceite de oliva Aceite de oliva Bueno ¿Qué aceite de oliva Tú recomiendas Para este tipo de funciones? Porque todo el mundo Hay que extraviren Que no sé Pero te voy a ver Mi secreto A ver Mi secreto Es mezclar Aceite de canola Porque es Insaboro Incoloro Ajá Con Al 50% Con aceite de oliva Extra virgen Para que también Soporte la temperatura Un poquito Sube la temperatura Pero es que aparte Me agranda el aceite de oliva Claro Y Me disminuye mi costo Y el sabor está Y el sabor está Aceite de oliva Ah Porque lo que hace El aceite de oliva Es Perfumar A lo que se lo pongas A lo que No pero sobre todo Este que es sin sabor Claro Claro Si cogieras un aceite de girasol O de maní O de oliva Ya tiene sabor per se Entonces no te va a saber aceite de oliva En cambio esto Esto sí Esto la ventaja que tiene es que Le transfiere el 100% del sabor Y al aceite de oliva lo que le ayuda es A tener una temperatura más elevada Una porción aproximada de este tamaño Lo que pasa es que yo soy salvaje Como todo Yo también soy de la carne de oliva Yo también soy de la carne de oliva Yo estoy sirviendo entre 200 y 150 Lo que le preguntaba ¿Qué tiempo más o menos? 20 minutos a lo máximo No más de eso No porque si no se sobrecocina Y queda hecho a una chancleta Exacto Pero lo único que hacemos es cortar un poquito de poli ¿Ulianita? Sí, pero sencillo Sí, sí, sí ¿Se puede usar de lata? Sí, pero entonces no lo echaríamos ahora Sino al final Al final, ok Si tienen el morrón de lata Exacto Pueden ponerlo al final, no ahorita Exacto Pero como queremos darle el toque de sabor Exactamente Entonces lo que hacemos es que dore un poquito Ah Pero ves, o sea, ya desprende sabor a ojo De una vez Y aceite de oliva O sea, tiene esa mezcla Y es, repito, 50 y 50 No es No es 30, 70 Exacto Entonces se nota enseguida No, y el aroma de una vez Como dice el Chef Pedro Está marcado El aceite de oliva Se siente su presencia en la preparación Ya sabe, inténtalo en casa Y nos escribe Arroba, la idea de tu vida Arroba, Chef Amel La idea no es que tenga color Simplemente que amarre un poco Ok Apriete Exactamente Entonces ya Como ya tengo lo que necesito la parte de arriba No quiero dañarme la parte de abajo Claro Entonces lo que hago es Un poquito de humedad Y aquí estamos usando vino blanco Exactamente Que es para ganar humedad Para dar un poquito de sabor Y para que no se me tueste el ajo El ajo Pero puedo tostarlo Ok Que pudiera O no Pero eso ya depende del paladar Yo lo que quiero es que esto sepa bacalao no ajo Ok, ok El ajo sea un complemento No el principal Exactamente Exactamente Entonces por eso no lo doro Y lo dejo en ese punto Vaya, vaya Excelente Excelente Entonces la salsa de tomate Boom Ves que no cubra Solo hasta la mitad Entonces ahora viene el dilema O caldo de pescado O caldo de vegetal O agua O caldo de vegetal En mi caso Yo soy muy escéptico De los caldos Sí, ¿por qué? Porque al final Si yo le añado caldo de pescado Me va a saber a pescado Al pescado con el que hiciste el caldo Yo quiero que me sepa bacalao Claro, así que No a pescado Y tampoco quiero que me sepa verdura Agua entonces Entonces agua Me voy a la pluma Y cogemos un poquito de agua Y cogemos un poquito de agua Pero tampoco quiero que lo cubra Que lo cubra, exacto Lo deja a tres cuartos Para que me lo cocine Ves que adentro está crudito, ¿no? Sí, entonces cuando él reduzca Lo que va a reducir es el agua Y te va a quedar es el tomate El vino ¡Ja, ja! Gracias, profe ¡Punto! ¡Bum! Pero es que ese es el trip, ¿no? El trip es siempre mantener Lo que tú pones aquí Es a lo que tiene que saber Si tú pones ajo Tiene que haber el punto de ojo Tiene que haber el punto de tomate El punto del bacalao El punto de cada cosa que tú pusiste Sí, porque a veces El gastrónomo emergente El muchacho joven que viene ¡No, no, no, no! Aquí les presento este pescado Con 16 hierbas 12 vinos diferentes Una reducción de dos mantequillas Entonces al final ¿A qué vas a ver? Nadie sabe Nadie sabe Entonces es que ese es uno De los grandes problemas De la gastronomía actual, ¿no? Pero incluso un poco Me voy a meter con las damas de casa No me peguen Que cogen el pollo Y le ponen salsa china Salsa inglesa Limón Orégano Ajo Pereja Ponen a competir uno con el otro Y luego Abren el sobrecito Arriba todo Completo Salsón completo Ya Ahí Sí, a veces menos es más Normalmente Si quieres que el producto Mantenga su importancia Más es menos Ok, más es menos Ya sabes Cuanto más pones Menos sabe al pollo Exactamente Entonces tú lo que quieres Es que mi bacalao sepa A bacalao A bacalao Por lo tanto Lo que yo hago es mantener Estrictamente Lo más cerca del bacalao puro y duro La receta Ah, perfecto Bueno, vamos a darle el tiempo Al bacalao Que desarrolle Que entregue todo Que se conozca Con los ingredientes Que el chef Pedro puso Y entonces vamos A ver el resultado final Pero antes vámonos a un pequeño Cambio comercial Y ya regresamos Con más recetas deliciosas Aquí en la casa De el profe El chef Pedro Mazoviver Pronto regresamos Gracias a Cocina con estilo Con los cuchillos Y sartenes De MasterChef Canjealos en Super 99 De que te conviene Te conviene Estamos de vuelta Gracias a Cocina con estilo Con los cuchillos Y sartenes De MasterChef Canjealos en Super 99 De que te conviene Te conviene Bueno, ya estamos de regreso Y han transcurrido Los 20 minuticos 15 minuticos Que necesita el pescado Lo que hacemos es Simplemente retirarlo Con suavidad Con cariño Y vamos Miren esa salsa Está un poquito Si quieres larga todavía Sí, se puede reducir Un poco más Si te quieres Pero sin el pescado Pero a mí lo que me gusta Es dejarlo largo Ok Porque como yo soy Panameño Esto va con Arroz 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 blanco Ya decía yo Ya sabe Usted puede Compartir esto Aquí Con una buena porción De arroz blanco Que va De la No puedo decir Lo que dice el chef Que termina en madre Pero Le queda muy bien Con un arrocito blanco Miren que delicia Como mencionamos Y el chef Lo recalca Es un platillo Rústico Pero con Con una elaboración De cirujano Porque los procedimientos Y los pasos En los que uno agrega Los ajos Los ajíes La nomenclatura De los aceites Le van a dar como resultado Un plato especial Porque usted puede tirar Todo en una olla No, claro Y revolver Y ya está Pero haciéndolo de esta forma Usted va a ver resultados diferentes Si tú te fijas Fíjate el ajo Que no se desbalanza No, no, no Está presente Y este está al dente Entonces ha aportado A la salsa El sabor a ají O sea, no es una salsa de tomate Es una salsa de tomate Complementada con ají Y ajo Ajo, aceite de oliva Y el sabor del bacalao Y el sabor del bacalao Es espectacular Si se acerca a la cámara aquí Aquí está hirviendo Maestro Ahí está soltando Colágeno Todo el colágeno Que tiene el bacalao Que es lo que me va a ligar la salsa No necesito secretos Ya, miren Si, no necesitamos almidones El famoso pil pil El pil pil Sí, eso es clásico Exacto ¿Ves? ¿Ves? Que hace pil pil Y va soltando Como unas burbucas Pero no salen de la olla No, no, no Salen del bacalao Del bacalao ¿Ves? Aprendimos algo nuevo El día de hoy Cocina clásica Cocina que ha venido evolucionando Con la experiencia del chef Pedro Aquí en Panamá Siempre aportando Su granito en la gastronomía Ahora vendría la pifia ¿No? Ahora puedes ponerle perejil Puedes ponerle algo crocante Claro Puedes ponerle Whateveryouwant.com Es decir, nada Nada, así Yo tal cual lo quiero Exacto Yo tal cual lo quiero Así es que yo me lo como Ah, bueno Entonces vamos a degustarlo Y a ver Qué otra sorpresa Nos trae el chef Pedro Bueno, ha llegado del segundo plato Un clásico Pero no es el segundo Es la entrada Es la entrada Lo hicimos después porque Es un plato Que todo el mundo Piensa que sabe hacer Que conoce Pero tiene su maña Y es la tortilla española Ok Vamos a aclarar Tortilla española Con o sin cebolla Hoy sin cebolla Ok Pero porque Amael me ha dicho que la haga sin cebolla Sin cebolla No, no sé si porque no le gusta No, me encanta la cebolla Pero quiero enfocarme en la cocción de la papa Ok Vamos allá El corte de la papa La manipulación de la misma, ¿no? Para hacer una tortilla española Del tamaño nuestro Que el tamaño va a ser hoy Esta sartén O sea, no vamos a hacerla tan grande Vamos a hacer una para cuatro personas Dos personas Vamos a usar cinco papas Ok Y lo que vamos a hacer es partirlas por la mitad Y por la mitad Ok Por la mitad Y la mitad Y la mitad Cuarto de papa Y entonces el cuarto de papa Simplemente Yo no quiero ir deprisa Para que lo vean Es un corte Delgado Mediano Mediano Puede ser delgado Puede ser mediano La idea es que sea lo más parecido posible Uno con el otro O sea, porque si no Unas se van a quedar fritas Y otras van a quedar crudas Y no es lo que queremos ¿Cuál es el secreto de la tortilla española? La tortilla española el secreto es que la papa no es frita Claro La papa es cocida en aceite En aceite No frita ¿Vieron? Cocida Cocida Entonces se echa o con el aceite frío O con el aceite a medio gas Nunca con el aceite caliente Claro Sí, porque también mucha gente hierve la papa primero La corta después Y ya no El aceite no penetra en esa papa ¿Cierto? Y no solo eso Sino que el almidón No queda en el aceite Se va en el agua Se fue en el agua Entonces Pierde mucho más sabor la papa per se Y No es Lo que estamos buscando Para hacer una tortilla española Entonces lo que hacemos es Simple y llanamente Poner la papa Yo voy a usar freidora Uno de los secretos de la abuela Es nunca batir Nunca batir el huevo Sino simplemente Revolver Tampoco Machacar la papa dentro del huevo Machacar la papa dentro del huevo Ok Acuérdate que Por ejemplo la gente dice Es que no sabes cascar el huevo Con una mana No, pero ya Si hay que cascarlo con dos Con dos Y no tirarlo al piso como yo Para que los nervios La televisión El vivo Ah, sí Como nunca he estado en una El directo Ok, ya tenemos los huevos Ahora tengo sal Importante El toque de sal Y a mí Y disculpen Para mí Los puristas No, los puristas no Al revés Los clásicos somos los que le ponemos pimienta a todo ¿En serio? Los viejos Los salpimentamos todo Los jóvenes no le ponen pimienta No sé por qué Le tienen manía Me encanta la pimienta Es que la pimienta es el complemento Ideal de sabor Que necesita toda comida Claro O sea, si te pasas de pimienta Pica Pero Te la puedes comer Todo lo que es rico Tiene que picar Porque todo lo que sana Pica Así es Así es Estamos oyendo el refrán Todo lo que sana pica Bueno, miren esas papitas Papá Me ha quedado un poco más dorado De lo que yo quería Pero acuérdate que hemos cometido El error de la freidora Porque tú y yo lo que nos gusta es la charla Sí Entonces hemos charlado más de la cuenta Y se nos pasó un poquito el dorado Exactamente Pero aquí está lo de majar el huevo con la papa Ahora, ¿ves? Esta es la acción La acción es picar Aplastar Romper Desbaratar Que es para qué? Para que el huevo Se meta dentro de la papa No solamente que se mezcle Sino que absorba Sí, porque en ese proceso también rompe un poco la papa Exacto La idea mía Por eso te decía que no hay que freír Hay que cocinar Lo que pasa es que hoy no ha salido como a uno le gusta Pero bueno, son cosas ¿Qué pasa? Del directo Del directo, exacto Si pudiéramos repetir 30 veces Lo haríamos Lo haríamos y nos quedaría espectacular Pero bueno No nos va a quedar mal No, para nada Es otra manera Entonces sartén antiadherente ¿Importante antiadherente? Sí, porque si no se va a pegar todo Aceite Aceite Y no tanto Pero sí esto Que cubra los bordes Darle la vuelta Para que empape bien los laterales Las paredes Exacto Y dejarlo lo más caliente posible Y te voy a explicar por qué Ahora lo verás Ok O sea, la idea de la tortilla Cuanto más cruda, más sabrosa Ah, mira Pero el panameño no come huevo crudo No Entonces vamos a enseñar Cómo cocinarla Estilo panameño Ajá Para que no quede Ni tan cocida Ni tan cruda Ni tan cruda Quede término medio Que no suelte el jugo Porque entonces el panameño Acuérdate que la experiencia mía Como estoy casado con panameña Ajá Con panameña Acuérdate que Sí, sí, sí Hay que cocinar en el gusto Exacto Mujer feliz, matrimonio feliz Exactamente Entonces aquí vamos con la tortilla Adentro Todo va para adentro Y ahora viene la sabrosura, ¿no? Lograr que no se salga Mira, ves Es así Ah Lo que estoy haciendo con esto ¿Qué es? Rotándolo para que se vaya cocinando Cocinando el huevo adentro ¿Ves que se cocinó? Ah Entonces ahorro tiempo Claro Y cocino por dentro Y ahora la cuajo Para que me agarre la formita Pero ya la tengo, ¿ves? Sí, con puntos Con puntos cocidos dentro Entonces eso me ayuda a qué? A que no me quede tan líquida Ajá Y no me quede tan seca Interesante Ya, ya Esa no me la salí No me la sabía, mire Bueno, entonces ya Ahora es cuestión de color De color O te gusta muy blanquita O con la costrita O con la costrita A mí no me gusta tanto con crostra Porque el huevo crujiente no es rico Ok El huevo tiene que ser húmedo Más no seco Ok Entonces ahora viene La vuelta del campeón Uy, se la aprendieron Pero vamos a hacerlo también Para ama de casa, ¿no? Vamos a O sea, con el plato Exactamente O sea, vamos a hacerlo No, pero no es tan fácil con el plato También he visto Bueno, he visto fracasos Con el plato Voila Ahí está Y la tortilla va Bueno, ¿qué les parece? La verdad que se vio súper sencillo Pero la técnica Y lo que el chef Aporta en cuanto a Lo de revolverla Y majarla con la papa Creo que va a marcar Una gran diferencia Ahora mismo Ahora mismo Si tocas aquí Te das cuenta Que está semicótida Sí No, está perfecta Para mí está Del movimiento Claro, claro Lo que he logrado Es cocinarla Sin hacerla sufrir Claro Sin quemar la superficie Porque está blanquita Me gustó esa Miren eso Y el toque del aceite Y el toque del aceite Es para que se me dore Me coja un sabor por fuera Y otro por dentro A esto también uno le puede poner Pimentones Hierbas aromáticas Hierbas aromáticas Lo que quieras Cebolla Chorizo Bacalao Whateveryouwant.com .com Ya saben Increíble Miren esa belleza No, esto quedó fenomenal Bueno, vamos al salón Para sentarnos con los platos Preparados hoy Por el chef Mas Oliver Y despedir el programa Bueno, estamos ya Donde comenzamos Aquí mismo terminamos En la mesa Como debe ser Compartiendo con amigos Con seres queridos Y usted también puede tener La misma experiencia Acercándose aquí A la cocina A la casa Del chef Pedro Mas Oliver Ahí están los contactos La dirección No hay pierde Aquí se llega Súper fácil Súper céntrico Y usted puede llegar Por cualquier medio De transporte De lo que hay hoy en día No, aparte estamos En Google Maps Y en Wings Ahí está No hay pierde Como restaurante Chef Mas Oliver Chef Mas Oliver Ven, así que usted No tiene pierde Aquí pueden ver La maravilloso Pescado que se preparó Hoy O sea, realmente Te voy a dar un tip Que no lo hemos dicho En toda la distancia Porque no quería Ir ningún sentimiento Esto es un verdadero Bacalao a la Vizcaína Mezclado con un bacalao A la Jarriero Pero a la Jarriero Le faltan las papas Y le faltaría Desmigar el bacalao Entonces la Vizcaína No es más que una salsa Y ya no herimos Y no herimos susceptibilidades Eso es lo que te estaba diciendo Bacalao a la Mas Oliver Pídalo Y ya usted sabrá Y la tortilla española Sin cebolla Sin cebolla Porque así la pedimos Pero me gustó mucho Lo de la vuelta Para lograr el flip Para lograr una cocción media En el centro Y la coloración O sea, un español Me ve a hacer esto Y me corta la mano Sí, sí, sí A él le gusta A él le gusta Vuelta y vuelta Y que cuando corta Se desbarata Se rompe Pero esto es Acuérdate que Tropicalizada Panameñizada Panameñizada Porque no todo Panamá Es trópico Claro, es correcto Es correcto Así que bueno Ya saben Pueden venir y visitar Este maravilloso restaurante Cocina hecha con amor Cocina hecha con esencia Con base Y con experiencia El chef Pedro Mas Oliver Va a estar aquí Con todo su Con todo su personal Dispuesto a darle Ese amor A cada plato Que usted se merece Pedro Las cámaras de la cocina De Ají Son todas tuyas Para que invites A todos los televidentes A que visiten tu casa Bueno, lo primero de todo Saludarles Y decirles que los espero En esta mi casa Que es su casa De lunes a sábado De las 12 del mediodía A las 4 de la tarde Y desde las 6 Hasta las 10 y media A las 10 y media Cierro la cocina No quiere decir Que ahora que no tenemos cuarentena Nos podemos echar un baile Y nos quedamos hasta Cuando haga salto El pinto combo Ya saben Usted lo vio aquí En la cocina más picante La cocina de Ají Desde la casa Del restaurante Del chef Pedro Mas Oliver Nos vemos en el próximo programa Aquí Como siempre En la cocina más picante La cocina de Ají La cocina de Ají